Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Carlos Frontera, estamos en este segundo espacio, esta segunda mesa dentro de un ciclo, dentro de este seminario de investigación que fundamos a fin del año pasado, con el objetivo de poder conmemorar los 40 años del retorno a la democracia, que no estamos cumpliendo por supuesto este año, que vamos a cumplir Dios mediante en el 2023, y que es un hecho, un momento bisagra para todos los argentinos, y qué mejor manera de comenzar a evaluar y poder reconstruir también ese momento a partir de los testigos y los actores de ese tiempo, en particular los alumnos, hoy profesores destacados, que aún no los voy a presentar, pero la intención es, a partir de estas mesas, ir pudiendo generar una fuente directa. Yo sé que en la última mesa hubo alguna resistencia de algún expositor que hoy está presente de convertirse en una fuente directa, pero bueno, lo aceptó finalmente, así que le agradezco particularmente a todos que estén aquí, y a los expositores en particular, y el año que viene, ya tendremos la intención de convocar a quienes quieran participar activamente del seminario, porque mi objetivo es, quizás en el 2023, poder llegar con una obra colectiva, con diferentes testimonios de esa época, para que quede hacia un futuro, para futuros historiadores que quieran reconstruir ese momento. Hoy está presente, que siempre nos acompaña por supuesto, y nos brinda todo su apoyo, el director del Departamento de Ciencias Sociales, el doctor Rabinovich Bergman, quien me encantaría que diera las palabras de inicio de la actividad, y luego yo presento a los expositores. Ricardo. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Mis palabras van a ser, primero, de felicitación, felicitación reiterada, porque ya te la he transmitido en la reunión previa, y porque te la he comunicado en cuanto a oportunidad he podido, porque, así como otros eventos que has generado, esta cadena, esta línea, esta miniserie, que se te ha ocurrido, es algo realmente muy jugoso. A veces, a quienes hacemos, o nos ocupamos, o nos interesamos, o investigamos en temas de historia, nos preguntan por el futuro. Esto es una cosa realmente muy paradojal, y en general somos unos pésimos futurologos. Yo creo que quien quiera averiguar el futuro tiene que mirar los papelitos estos de los astrólogos, o pedirle al lorito que le saque el horóscopo chino, o cosas por el estilo, pero nunca jamás consultar a un historiador. Como bien decía José María Pérez Collados en un evento hace poco, el mejor ejemplo es Marx, que fue un brillante historiador y un desastroso futurologo. Pero creo que en general los historiadores, cuando nos ponemos a decir, bueno, mañana va a llover, pues no llueve. Eso es característico. Pero en cambio, lo que sí es interesante, ya que de lluvia hablamos, aquí cayeron, acá hay gente de muchos países, así que no lo saben, y hay gente de países como, por ejemplo, la República Federativa de Salta, que está muy bien representada en este momento. Pero para quienes vivimos acá en Buenos Aires, cayó una tempestad colosal durante la noche de ayer. Entonces, hoy, como varias otras personas, tuve que ocuparme acá de sacar el agua de más de las raíces de mis arbolitos. ¿Por qué? Porque cuando se pudren las raíces, se muere el árbol. Y esto es absolutamente así. Entonces, los historiadores, a veces, tenemos ese trabajito que estuve haciendo yo hoy a la mañana, de cuidar las raíces. No porque nosotros sepamos cómo va a ser el árbol, porque eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que si las raíces se pudren, el árbol, más tarde o más temprano, se va a morir también. Entonces, esta cuestión de la memoria y la historia, sobre lo que se habla bastante últimamente, dónde termina la memoria, dónde empieza la historia, pero para todos los que hemos investigado o investigamos en materia histórica, sabemos que la frontera es una frontera muy, muy flexible. Muy flexible. De hecho, la historia, la historia, empieza como una manifestación memorística. Esto de convocar a personas que van a dar tradición oral, porque este ciclo es un ciclo de tradición oral, y las grabaciones que se están haciendo se transforman en documentos valiosísimos, valiosísimos. O sea, este material que está juntando el querido Juan Carlos Frontera, es un material en el que van a abrevar historiadoras e historiadores en el futuro, no tengo la menor duda. Donde tengo el enorme placer de ver a mis amigas y amigos de hace más de 40 años, como por ejemplo los tres casos que van a desfilar hoy por este escenario, la querida profesora Susy López, que el único tema es que con los años se volvió mucho más bonita, aunque ya lo era, pero nos conocimos cuando éramos unos niñecitos allí por aquella época. Mi querido amigo, el profesor doctor Enrique del Persio, que andaba en aquellas épocas con un aire así, muy de intelectual, de ya van a ver, un día yo me voy a llevar el mundo por delante, y los premios Nobel los voy a poner todos juntos, uno al lado del otro, en uno en aquel de mi casa, y demás, y llego bastante cerca, llego bastante cerca de eso. Hoy en día estoy hablándole a un rector de una universidad prestigiosa y demás. En aquella época éramos un grupo de gente que junto con el profesor doctor Renato Ravivaldi y Cabanillas, nos reuníamos clandestinamente, por las noches, en ese momento, y no era departamento de extensión universitaria, instituto de extensión universitaria, si no me equivoco, era el instituto de extensión universitaria, nos reuníamos medio clandestinamente para organizar mesas redondas y conversaciones entre nosotros, que en general terminaban en el disparate más absoluto, pero que tenían muy buenas intenciones. El doctor Ravivaldi y Cabanillas, que en esa época tenía muy marcado su acento del noroeste argentino, y después se le fue y después le volvió, porque depende, no sabíamos que un día iba a ser uno de los magistrados más importantes del país, iba a ser un camarista federal, un tipo ante el cual una provincia entera se la veña cuando él pasa, y demás, no lo sabíamos, no lo sabíamos. Renato, yo en aquella época le escribí una poesía, así, a mano alzada, y después me enteré con una alegría enorme que esa poesía estaba en el despacho de él, en la pared, enmarcada, y demás. Éramos tan pobres, como diría el negro albedo. Era un mundo tan distinto. Pero nuestras amistades se caldearon al fuego de una realidad que vivíamos en ese momento, que era la realidad de que estábamos bajo la dictadura militar, y luego que estábamos en esto que estás recordando, querido Juan Carlos, en estas excelentes reuniones, estábamos recuperando la vida democrática. Nunca nos preocupamos demasiado en pensar parecido. Siempre nos preocupamos en ser amigos, compartir la cosa esa tan rara que es la argentinidad y la latinoamericanidad, y pensar juntos en el futuro. Hoy estamos en el futuro y miramos hacia atrás. Yo te felicito y realmente agradezco de todo corazón a los participantes y al Instituto Gioja que abre estas puertas. Hoy es un día, y esto por favor que le llegue al querido profesor doctor Marcelo Alegre, porque es un tiro por elevación. Lo digo para que le llegue a él. Hoy es un día que me llena de satisfacción porque a la mañana, con el evento organizado por Laura Lora, y ahora a la tarde con el evento organizado por Juan Carlos Frontera, tenemos doblemente sociedad con el Instituto Gioja. Y esto para el Departamento de Ciencias Sociales es algo muy, muy apreciado. Esta sociedad permanente con el Instituto Gioja, que también la veo a la doctora Somovilla, que también es parte de esta vinculación, y ojalá siga porque es una mezcla muy fecunda. Así que, como ven, hoy estoy bastante agrícola, porque eso de mezcla muy fecunda tiene que ver con la tierra y demás. Así que, queridas amigas y queridos amigos que están asistiendo, sean muy bienvenidas y bienvenidos. Profesor Juan Carlos Frontera, voy a sentarme a aprender en este evento. Contrariamente a lo que me suele pasar otras veces, que tengo que abrir e irme corriendo, esta vez me despejé la agenda durante un largo rato, porque me muero por escuchar a estos tres queridos amigos de tantos años. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias Ricardo por tus cálidas y generosas palabras. No quería olvidarme de agradecer también el apoyo que hemos recibido a través de Marcelo Alegre, de Luciana Scotti, para el desarrollo de este seminario. Y como les proponía en esos minutos previos, quería invitar a la doctora Susana López a exponernos sus experiencias, sus vivencias en ese momento. Susana es una queridísima profesora, junto con Inés Crestar, fui ayudante de ellas hace algunos años, o sea que me conocen desde chiquito, para decirlo, pero ellos son más jóvenes que yo, por supuesto, pero desde chiquito me conocieron. Y es un placer. Susana es profesora adjunta de Historia del Derecho desde la década de los 90, ya en los 80 había ingresado a la cátedra, es miembro actualmente del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, es una destacada abogada en el ámbito del Derecho Previsional, ha sido también investigadora del CONICET, y bueno, no quiero decir más nada para no robar tiempo a quienes son los protagonistas. Bueno, primero buenas tardes, agradecidísima, agradecidísima, deseo agradecer la convocatoria del Instituto Gioja, del Departamento de Ciencias Sociales y nuestro querido Ricardo Presidente, agradecerles la invitación cálida y amable, muy amable, de Juan Carlos Frontera, que fue quien tuvo la idea de este aporte como fuente directa, y por supuesto a los colegas que van a compartir conmigo la mesa. Yo creo que es indudable que cuando a uno le dicen algo así como que, bueno, querés ser la fuente directa de los que vengan después, no hay manera, no hay manera alguna, de no sentirse, vieron el paso hacia la sala de profesores, que hay unas mesas allí, que siempre están llenas de objetos, libros o algunos otros objetos importantes del museo de la facultad. No hay manera de no sentirse uno de esos objetos cuando te convocan, imposible. Eso fue lo que me pasó en un primer momento, en un primer momento. Inmediatamente después, inmediatamente después, pero absolutamente inmediatamente después, me empezaron a invadir una cantidad de emociones y de sentimientos, y entré a buscar primero mi libreta universitaria, después el certificado analítico, después un currículum de esa época, y empecé a hurgar, junto con los papeles, por supuesto, en mi memoria, para poder dar una idea certera de cómo era la vida en ese momento. Como uno no está hablando para quienes están presentes en la sala, sino para personas que seguramente a esta altura o son pequeños, o eran pequeños en el 83, porque no pretendo que nadie que tenga mi edad le resulte novedoso lo que voy a decir. Vamos a comenzar ubicando que en 1983 no había televisión por cable, tampoco había computadora. La computadora, la Comodor, se empieza a desarrollar recién en el año 84. El teléfono celular empieza a ser desarrollado en el año 89. Estoy hablando de nuestro país, por supuesto, porque nosotros vivíamos en Buenos Aires, íbamos a la Facultad de Derecho. Y tampoco había ningún tipo de red social, con lo cual nuestra información, o sea, la información que nosotros teníamos sobre la realidad, era la que leíamos en los diarios, escuchábamos en la radio, o teníamos de los cuatro canales de televisión, o cinco, no me acuerdo si ya estaba el canal 2 de La Plata, que nos informaban sobre lo que pasaba en la Argentina, en Buenos Aires y en el mundo. Yo ingresé a la Facultad en el año 74, con lo cual creo haber averiguado en este sinuoso camino que hice por mi historia personal, por la historia de la Facultad, por lo que usaba y por todas estas cuestiones, que pertenezco, porque uno no elige en el momento en que le toca ingresar a una casa de estudios, ni elige la situación tampoco, creo que pertenezco a una facultad que por suerte no existió antes, y por suerte tampoco existió nunca después del 83. Es una facultad, porque yo hice toda mi carrera durante el proceso de la dictadura militar, entonces voy a dar dos datos, dos datos iniciales, que tienen que ver con el año de mi ingreso, es decir, yo hice una carrera bastante lenta, porque en el medio me casé, tuve mi primer hijo, y me recibí embarazada de mi segunda hija, así que, junto con las otras dificultades, fui viviendo, digamos, trabajaba durante la primera época de la carrera, aparte de las cosas que voy a narrar respecto de concretamente la facultad. En 1974 ingresaron 40.825 alumnos a toda la universidad. Dos años más tarde, en 1976, ingresaron 21.056. Es exactamente la mitad. Y esto no fue una casualidad. Esto era una política de Estado, diríamos hoy, porque papeles de los militares, entre documentos, por ejemplo, las bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el Proceso Nacional, un documento de la Junta Militar de aquellos años, establecía que las facultades deberían ser redimensionadas, y que por supuesto debía eliminarse este sobredimensionamiento que estaban en todas las universidades nacionales, pero básicamente y fundamentalmente, hay un artículo muy interesante de Pérez Lindo, que se refiere a toda esta etapa, básicamente y fundamentalmente en la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual, inmediatamente, inmediatamente le producido el golpe militar, con el cierre de la facultad, por un mes, y la reapertura, un mes más tarde, quienes éramos estudiantes, y remarco de nuevo esto que dije antes, con esa información, digamos, que teníamos, que no había redes sociales, que no había manera, salvo que uno hablaba con los amigos, el teléfono tampoco era moneda corriente, muchos no teníamos teléfono en la casa. Cuando la facultad, después de un año de estar cerrada, vuelve a abrirse, un mes más tarde, nosotros no sabíamos qué íbamos a encontrar. Nos encontráramos, a veces, con los mismos adjuntos, otras veces con otras caras, definitivamente otros titulares, y a partir de ese momento, y para todo lo que fue mi carrera, porque yo me recibí en julio de 1983, las autoridades máximas en la universidad eran designadas por el Ministerio de Educación, y esto, el Ministerio de Educación era también quien designaba al delegado interventor, y el delegado interventor era quien, en consulta, elegía a los profesores titulares, hacía la, comillas, por favor, limpieza correspondiente, ideológica, y temática que fuera necesario, para sacar a los elementos nocivos, o que perjudicaban a la vida universitaria, con lo cual, esto, digamos, como política de Estado, y como instrumentación, también es bueno, también es bueno, hablar de documentos de esta época, que hablaban de revertir, lo cito textual, el desmedido, desordenado, e irracional, sistema de educación superior nacional, se propone un redimensionamiento para las autoridades, las unidades académicas existentes, y se limita el crecimiento, decididamente, de estas unidades académicas. Se hace también, se hace también, una, una, compulsa, en todos los docentes, para ver quiénes son aptos para seguir, y quiénes no. Por supuesto, a partir de ese momento, quedan absolutamente prohibidas, todas las actividades políticas, dentro de la facultad, y no solamente las políticas, sino que desaparece, básicamente, lo que consideran, y esto lo he encontrado escrito en documentos de la época, por eso también fue útil, revisarlos, porque uno no sabía si exactamente, habían escrito, habían escrito tanto, y era así, fueron, lo que resultaba peligroso, era el espíritu universitario, el de 1918, entonces, quienes estudiamos en esa universidad, por suerte, yo he tenido tiempo después como docente, para rezarcirme, pero, nos vimos privados, de ese aire, que tiene, la vida universitaria, de ese aire, que básicamente, tiene que ver, con la libertad, con el cambio de ideas, con preguntarle al docente, con discutirle al docente, si es que, respetuosamente, y preguntarle sus puntos de vista, todo eso, estuvo ausente, durante mi carrera, los pasillos, estaban muy poco poblados, era muy difícil, conseguir, conseguir cursar, yo quise hacer la carrera, cursando, para esta charla, entrevisté, a, tres compañeros, míos, de la carrera, bastante cercanos, haciéndole preguntas distintas, dos de ellos, cursaron, más de la mitad de la materia, y más de la mitad de la carrera, libres, es decir, como era difícil, seguir un curso, entonces, había que, anotarse, para rendir libre, y así es, que mesas libres históricas, como, por ejemplo, la de procesal 2, la de procesal civil y comercial, o, la de quiebras, duraban, 15 días, yo, otra razón, por la que no podía, pulsar libre, era porque, dar libre, era porque trabajaba, entonces, uno no puede pedirse, 15 días en su trabajo, para ver si rinde a la mañana, o a la noche, porque la mesa, por supuesto, el docente venía, a las 2, 3 horas levantaba la mesa, a la tarde, a veces se reunían, a veces no, bueno, era un caos, no era difícil, decíamos, entrar a la universidad, porque a partir de, a partir del 76, ya no me tocó a mí, pero había que acreditar, un certificado de la policía, de buena conducta, además del certificado, del certificado de estudio, de la escuela secundaria, y a partir del año 80, con el rectorado de Lennon, se establece un régimen de ingreso, para abogacía, arquitectura e ingeniería, que se cursa durante el último año, de los estudiantes secundarios, de ese momento, y ese régimen va a durar, hasta el retorno de la democracia, no era fácil, decía yo, entrar a la universidad, y tampoco era fácil, decía, cursar, los, el cupo de los cursos, era muy pequeño, y, entonces, cuando uno a veces, no conseguía entrar, había profesores, titulares en general, que admitían, que uno se anotara, como oyente, por supuesto, era un grupo pequeño, había que hablar, con el profesor, yo así cursé, filosofía del derecho, con Bernalino Montejano, y, igual, íbamos al curso, íbamos al curso, rendíamos el parcial como oyentes, y después rendíamos el examen final, la evaluación en general, era un examen, un examen parcial, un examen final, no había recuperatorio, casi en ninguna parte, y a veces, en lugar del final, era reemplazado por un segundo parcial, cuando uno tenía muy buenas noves, yo lo estuve durante toda la carrera, así que no tuve problemas, en general, rendía segundo parcial, pero una cosa, muy atemorizante, también, también ocurría que, esta cuestión, del licenso, estaba muy mal vista, muy mal vista, y, por supuesto, ni hablar, ni hablar, de la opinión política, esta, quienes no conocen nuestra casa de estudios, y, y ahora, creo que quedan pocas, y, de hecho, se han sacado los escritorios, en las, en las aulas del segundo piso, muchos profesores, que tenían comisiones importantes, ahí cursé yo filosofía, en una aula del segundo piso, tenían la tarima, sobre la tarima del escritorio, y sobre eso, unos, unas, unos asientos, que prácticamente, era, como si uno estuviera, frente a una corte suprema de justicia, yendo a la clase a cursar, con un profesor, este, con lo cual, bueno, preguntas se hacían, la clase era, por supuesto, que el modo de dar la clase, era, totalmente, total, y absolutamente, una clase, nada, participativa, los, los, los debates, no existían, una clase magistral, los debates no existían, ni siquiera, los profesores, mientras yo cursé, ni siquiera, se armaban, este, ni siquiera, se armaban, debates organizados, como podría ser, el de Albert de Vélez, donde uno podría atribuir, a media clase, una cosa, y a media clase, otra, otra cosa, otra, otra postura, como para que, de mentirita, los estudiantes, estudien una postura, la otra, y discutan, no, 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 no estaba, no estaba, no resultaba, no resultaba, bien visto, ¿no? que, el disenso, ni la discusión, por supuesto, la actividad política, está absolutamente, absolutamente, proscripta, diría yo, proscripta, sí, absolutamente, proscripta, dentro de la facultad, y, yo creo que la bisagra, la bisagra, de cuando el proceso, se acelera, y empezamos todos, a, a poder expresar, que, que, va a volver la democracia, y que se va, a retomar, una senda, que nunca debería haberse abandonado, es al, al, cuando se pierde, la guerra de Malvinas, al perderse la guerra de Malvinas, los tiempos, se aceleran absolutamente, y entonces, se convocan, a elecciones, cuando se convoca a elecciones, la emoción, general, es, absoluta, perteneciera a uno, a la, digamos, tuviera uno la idea política, que tuviera, yo no había votado en mi vida, yo la primera vez que voté, fue en el año 83, ¿no? Había un candidato, que recitaba, la constitución, lo cual era, una, una brisa, una brisa de aire fresco, y había otro candidato, que era el doctor, Yetalo Luder, peronista, que también, hablaba de la democracia, y que, y que, y que, por supuesto, la idea, era recuperar, recuperar, eso que habíamos perdido, durante esos años, con lo cual, el clima, de la, de la facultad, como, por eso cuento lo general, porque la facultad, nunca es una isla, nunca, jamás es una isla, y lo que quisieron hacer, fue una, una, un cubículo, cerradito, donde no entrara nada, ni pasara nada, entonces, por eso digo que, estudié una facultad, inexistente en el futuro, y afortunadamente, y también inexistente, en el pasado, no, la facultad, es parte de la comunidad, donde vive, entonces, a partir del 82, y con el llamado a elecciones, se empieza a vivir, dentro de la facultad, un clima de efervescencia, un clima de, donde, detentaban, las cátedras, bueno, empiezan a organizarse, algunos con voluntad democrática, para ver si pueden, permanecer, una vez, vuelta a la normalidad, de mi, de mi experiencia, de mi experiencia, como alumna, voy a contar, que, cursé, me voy a referir a la materia, que es, mi corazoncito está allí, cursé historia del derecho argentino, en 1980, en el primer cuatrimestre del 80, con el doctor, Víctor Tawanzuategui, y otra de mis entrevistadas, fue la doctora María Isabel Sioane, que fue una de mis profesoras, Tawanzuategui venía, a dar las clases, venía a dar clases, y dos, otra de las dos veces por semana, venía, la doctora Sioane, que era junta, y María Isabel Sioane, y Nelly Aliparotti, que también era junta, se desarrollaba, es decir, el programa, había dos cátedras, de la historia del derecho, la de, la de Mariluz Urquijo, y la de Víctor Tawanzuategui. Las dos, tenían un programa conjunto, un programa que se renueva, luego en el 85, cuando yo empiezo a ser docente, se renueva también en conjunto. El programa tiene dos partes, una general, y una especial, la especial va, va, bordeando y rotando, todas las ramas, de la historia del derecho, historia de los contratos, historia de la propiedad, historia del derecho penal, historia del derecho procesal, y la parte, historia de la organización política, y la parte general, era la parte de desarrollo orgánico, de derecho, hispano, derecho indiano, y derecho patria. Se desarrolla en el programa, toda la parte general, y dos mitades, de bolillas, por lo menos eso fue lo que, me pasó a mí, y a dos compañeros míos, que cursaron, en otras comisiones, comisiones, el doctor Levalli, daba a medias, con el doctor Frontera, el juez, tu, 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 tu nombre parecido, daban a medias una comisión, un día daba uno, y otro día daba el otro, ¿no? Daban a medias dos comisiones, y allí también era la misma situación, se desarrollaba una parte de la, toda la parte general, y dos mitades de la parte especial, en mi curso se desarrolló, la mitad de organización política, y la otra mitad de derecho minero, que lo daban el ideal y paro. Decía yo que el clima de efervescencia, era un clima importante, importante, y que, cuando yo termino de cursar, les aviso que me interesa continuar en la cátedra, y me dicen que cuando me reciba, les avise. Me dan la dirección, me dan un teléfono, porque, como no había computadora, no había mail, y entonces cuando me recibo, me conecto, y allí, nos llaman, a dar, vamos a hacer, vamos a participar, de una oposición, de una oposición para entrar como ayudantes de segunda. En esa oposición, nos encontramos frente al tribunal examinador, el tribunal examinador estaba compuesto, por Eduardo Martírez, que no era titular, esto lo chequeé, con la doctora Ceohane, porque yo, no me acordaba, yo, en la mesa estaban, José María Mariluz Urquijo, Eduardo Martírez, y Víctor Tauanzuategui, al doctor Mariluz Urquijo, yo no había visto en mi vida, y a Martírez tampoco, cara absolutamente de roca, un miedo total, y éramos tres los ingresantes, uno es Ricardo, el otro es Norberto da Grossa, y la otra yo. Yo fui con una panza así, porque estaba embarazada, de mi hija menor, y bueno, y así ingresamos en la carrera. Nosotros rendimos, nosotros rendimos el examen, en noviembre, de 1983, y la resolución, cosa que no sabíamos, si iba a ocurrir o no, que aprueba nuestro nombramiento, es en marzo del 84. Cuando yo hablo de velocidad extrema, una vez producida, producida, producida la asunción del presidente Alfonsín, a esto me refiero, una resolución de la universidad, de un acto administrativo, ejecutado en noviembre, aprobado en marzo, habla de la urgencia, de la inminencia, que tenía recuperar la normalidad, la institucionalidad, y esto se veía en todas partes. Precisamente otra de mis entrevistadas, fue Inés Cristal, amiga personal, docente de la casa, docente de la asignatura también, y muchos años, personal no docente, trabajó en biblioteca, después en sumarios. Y ella me contaba, una anécdota específica, de este momento. Ella estaba en biblioteca, en ese momento, como personal no docente, trabajando en biblioteca. Y el día, se acordaba, los primeros días de enero, el 8 o el 9 de enero, la llaman de Bedelia, para decirle, que había llegado Banossi. Y que, que era el nuevo director, el nuevo director docente. El 9 de enero, hacerse cargo de la biblioteca. Tal era la premura, por ordenar, organizar, reordenar, volver a la institucionalidad, y a la vida, a una vida, que desgraciadamente, quienes pulsamos en esos años, no habíamos conocido, porque nos tocó así. Pero que afortunadamente, después del 83, pudimos, pudimos, resarcirnos con creces, disfrutando de la hermosa facultad, que tenemos hoy. Por supuesto, mejorable, por supuesto, este, por supuesto, como todo lo humano, ¿no? mejorable, pero, pero a eso de atrás, nunca más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, acá un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias por esa reconstrucción vivida, ¿no? Y tener el poder de síntesis, porque dijiste muchísimas cosas muy valiosas, y un poco retomando lo que decía Ricardo, ¿no? La fuente directa tiene una ventaja, sobre todo la fuente oral, tiene una ventaja, ¿no? el hecho y la emoción, ¿no? De aquel que vivenció, ¿no? Y rescatar un poco tu exposición con la de Leandro Vergara, que también nos planteaba en la mesa anterior, esa idea de una facultad un poco más cercenada, más separada, y muchos de los términos que vos utilizaste son de reglamentos castrenses. Exactamente. Normalizar, evitar el desorden, etc. O sea, de alguna forma, limitar la creatividad. Totalmente. Limitar el pensamiento. Limitar a total. Lo que pasa que como nosotros, por eso también, lo de la falta de las redes, lo de la falta de la televisión por cable, lo de la falta del celular, aunque parezcan cosas anecdóticas, digamos, nosotros conocimos eso, vivimos eso, imaginábamos, y sabíamos, porque habíamos leído, y habíamos visto un poquito, que antes era distinto, y deseábamos, por supuesto, que fuera distinto. Pero lo que nos tocó vivir, era una cosa así, muy encajonadita, muy cuadradita, muy de andar por el senderito. Definitivamente, no tenía lugar alguno, la posibilidad de ser creativo, porque era, estaba cercano, no quiero usar palabras grandilocuentes, que no sé si corresponden, pero lo creativo era parecido a lo subversivo, o podía acercarse a lo subversivo, que era absolutamente lo indeseable en este momento. Entonces, todo lo que tuviera que ver con, bueno, con esto, porque el universitario básicamente cuestiona, básicamente, es inquieto, inquiere, básicamente, tiene que estar desconforme, tiene que plantear posibilidades de cambio. Bueno, todo esto, la generación a la que pertenezco, tuvo que suspenderlo, por unos años. Porque no había ninguna posibilidad de hacerlo, dentro del ámbito de la facultad. A veces, para quienes no vivieron en esa etapa, yo estaba justo en sexto grado, pero ese momento que vos describís, de la información que nos empezó a llegar, o sea, éramos pequeños, uno no tenía información, y de pronto es la información de todo lo que estaba pasando, y siempre recuerdo una imagen, que alguien me describía en una biblioteca, de un colegio primario, que habían empezado a clasificar qué libros podían estar en los estantes, y qué libros no. Y una maestra se desespera y quiere destruir los libros, y otra más inteligente, o con más templanza, dice, no, los vamos a guardar en cajas, ya vendrá el momento que los podremos mostrar de nuevo. O sea, pero evitar, yo, cuando estabas diciendo el tema del pensamiento creativo, inmediatamente me apareció la imposibilidad de leer El Principito. Claro. Bueno, en la biblioteca, habían llevado también, en la época, habían llevado a los segundos archivos, algunos libros que vieron que no era bueno tener. Susana, me tenés que ayudar a convencer a Inés que nos cuente esas vivencias de la biblioteca. Sí, bueno, yo lo vi. Yo conozco algunas anécdotas que contó, que no las voy a contar porque espero que las cuente ella. Te agradezco muchísimo, yo sé que es un desafío salir de una ponencia, a hacer un testimonio y contar una época a partir de las vivencias de una. Yo sé que es un desafío y te agradezco muchísimo y lo valoro mucho. Junté un montón de material más, porque aparte, imagínate que uno, viste, fui documentando, porque como uno lo vivió, y por supuesto no hay que ser centero también cuando das datos. Entonces tenía bastante material también de la época, ¿no? Pero sí, hablar en primera persona no es fácil. No, y el contexto de qué tecnología no había, nos puso en situación enseguida. Bueno, claro, porque usábamos la máquina de escribir para hacer los trabajos prácticos. Sí. Me la debía haber usado, obviamente, la Olivetti. Sí. Eso, claro. El avance fue la máquina eléctrica, la eléctrica que podía permitir borrar. Si quieres agregar algo, si no, pasaría a Reynato, si te parece. No, no, muchas gracias de nuevo, la verdad que fue una gratísima, pero, por eso, primero empezó como esto de que me siento, empieza el museo, y después resultó, siento, absolutamente conmovedora, absolutamente conmovedora, porque uno recuerda su propia historia, junto a la de gente que quiere mucho, que sigue viendo, y que, y que bueno, que te da también otras, otras visiones, como, como la que fue mi profesora, como, Inés, que estaba en mi biblioteca, digo, no solamente la de los alumnos. Gracias, gracias Juan Carlos, gracias Ricardo, gracias a todos. Fue magnífico, gracias, no te vayas, porque capaz que te hacen preguntas. Así que aplaudimos de nuevo. Ahora, le vamos a dar el espacio, a Renato, a Ravivaldi Cabanillas, a quien quiero agradecer, que tomé contacto por mail, a través de una página web, inmediatamente me contestó, y aceptó participar entusiastamente de este evento, así que Renato, que he leído muchos de tus escritos, a ver, te he conocido personalmente, pero no he tenido la fortuna de tratarte, te agradezco muchísimo, que estés compartiendo este espacio con nosotros. Menciono, que Renato es profesor titular, de teoría general y filosofía del derecho, de esta universidad, es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, cursó, sus estudios, de abogado en la Facultad de Derecho, culminando en 1988, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, en 1989, y ha realizado estudios postdoctorales en Alemania y en Francia. Renato, el estrado o el micrófono es tuyo, o el Zoom es tuyo. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes, Ricardo, Susana, Enrique, y todos los que nos están acompañando, sean mis primeras palabras de agradecimiento, a vos, Juan Carlos, por haberme permitido participar de este encuentro, mis felicitaciones, porque la historia es fundamental, no voy a extenderme sobre el punto en medio de historiadores, quien no estudia la historia está condenado a repetirla, y en consecuencia, esta frase Cicero Ñana, me parece que sirve como marco para volver, aprender, enriquecernos, y procurar mejorar. Así que, enhorabuena este encuentro, y enhorabuena que de aquí podamos extraer algunas lecciones que nos permitan, como digo, constituirnos en una mejor sociedad. La primera reflexión es que uno está viejo ya, porque si lo convocan, lo convocan para que se recuerden cosas que sucedieron hace cuando, 40 años, quiere decir que ya muchos años han pasado bajo el puente, y en verdad, así es, esos años, podría decir, no han sido vividos en vano, me han dejado enormes amigos, muchos de ellos, o algunos de ellos, están aquí presentes, los he mencionado recién. Quisiera compartir con ustedes cuatro temas, así lo he planteado a esta brevísima, exposición. El primero, el tema del ingreso a la universidad. El segundo, el tema de los programas. El tercero, la cuestión de la política en la universidad. y el cuarto, el tema del advenimiento de la democracia en el 83. Como vos dijiste, Juan Carlos, ya me recibí en diciembre del 84, entré en el 79, de modo que, el último año fue en vida democrática, los cinco primeros, ocurrieron en el tiempo de la dictadura militar, hasta diciembre del 83. La primera cuestión es un tema que es importante, el tema del ingreso, porque eso tiene que ver con el modelo de universidad que uno quiere, y en definitiva, con el modelo de sociedad que uno diseña. Algunas de estas consideraciones ya han sido hechas justamente por Susana, y por lo tanto me parece interesante, porque parecería como que en este punto hay una continuidad respecto de eso, que Susana muy interesantemente planteaba, respecto de la abrupta baja de universitarios ingresando a partir del golpe de Estado. El tema del ingreso claramente va asociado a la definición de una universidad, qué universidad queremos, y en definitiva, qué país queremos. Nosotros sabemos que hay distintos modelos, está el modelo alemán, que acá ha sido replicado en Chile y en Brasil, un modelo estructurado sobre altas calificaciones, que de alguna manera en Alemania comienza con el gimnasium ya a los 12 años, o incluso antes, y también está el modelo del ingreso libre. Ninguno de los dos modelos fue aceptado de modo genérico en la tradición universitaria argentina, y en nuestro caso había un examen de ingreso riguroso en aquellos años, que luego se tornó problemático cuando el advenimiento de la democracia, y como todos recordaremos, Alfonsín, que se había comprometido de alguna forma en su campaña a terminar con el ingreso, terminó con la administración de Leach, generando el famoso CBC, es decir, un ingreso anual, pero ingreso al fin. Hay una gran diferencia, que es el tema del cupo, sobre lo cual Susana algo anticipó. Era muy estricto el cupo en aquellos años duros, y en el tema del CBC, el cupo finalmente termina licuándose. Es verdad, y esto daría para otra conversación, que es muy alto en la cantidad de egresos de la universidad en los primeros años, en la actualidad. Primero y segundo año se produce una notable caída, eso está estudiado estadísticamente, en nuestro país. Con lo cual habría como una igualación respecto a otros países donde el ingreso es menor, y casi no hay deserción, y en donde en la Argentina el ingreso es bastante más amplio, y luego queda un grupo que más o menos es homologable al de otros países latinoamericanos. Un tema que me pareció interesante es el contenido de ese ingreso. El contenido eran dos materias, historia y filosofía. Es decir, no había nada vinculado a lo jurídico, en el sentido estricto, o si ustedes quieran, lo dogmático. Podían haber referencias a la historia del derecho, pero era tangencial, y luego el programa de filosofía era un programa más bien clásico, casi diríamos escolar. Nosotros conocemos ahora lo que constituye el ingreso en el CBC, que es un programa mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más universitario, en el sentido estricto de la palabra. Ahí evidentemente había una intencionalidad que estaba gravitando y que impactaba sobre todo el proceso de aquellos años. Íntimamente vinculado, si se quiere, con esta cuestión es el segundo aspecto, el tema del programa, el contenido de los estudios durante aquellos años. Bueno, Susana decía que había en aquellos momentos, un poquito antes a mi ingreso y al de Enrique, y Ricardo es prácticamente también contemporáneo, había un altísimo grado de seguir los estudios de manera libre. Esto tiene una consecuencia, consecuencia, me parece que es la inauguración del famoso régimen de la escuelita. Toda una metáfora, si ustedes recordarán, de lo que podría ser un significado bastante devaluado de universidad, una escuelita. Tenía la ventaja de que todos cruzaban. Tenía la ventaja de un cierto orden. En ese sentido, condenar a los estudiantes a un estudio libre también tiene mucho de anti-universitario, porque justamente la universidad, diálogo, ese encuentro de profesores con alumnos, ese encuentro entre profesores, ese encuentro entre alumnos, y eso tampoco está presente en un esquema de universidad estructurado bajo un régimen libre. Pero el gran déficit, que yo también lo había señalado y lo planteó Susana, es la ausencia de concurso, la designación digitada de las cátedras y de los docentes. En algunas materias, esto se hizo especialmente evidente, en otras no, en cuanto a que muchos docentes, algunos habían tenido que ir al exilio, otros quedaron en el camino, como sabemos, y otros se resguardaron en las catacumbas de su casa. Es decir que ahí había una restricción de lo que podríamos constituir un diálogo universitario real, concreto. Sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Claramente me parece que el programa del año 85, la reforma que coordinan Cueto Rúa, Nino y Gordillo, el programa que hoy conocemos, el famoso CPC y CPO, tiene una estructura mucho más dinámica, mucho más universitaria con mayúscula, hay un primer esquema troncal, que quizá tenga algunas deficiencias en ese aspecto, y luego tiene ese gran menú que proporcionan los cursos de CPO, que permite una gran movilidad, una gran elección, una gran selección, en el marco de concursos abiertos, que también tienen sus dificultades, como nosotros conocemos, que tardan demasiado y a veces son objetos de observaciones, pero que sin duda constituyen el único camino posible, plausible, para convocar y completar el claustro universitario. El tercer aspecto es el aspecto de la no política. Eso, que también fue anticipado por Susana, parece un grosero contrasentido a la luz de la idea aristotélica que yo adhiero del son politicón. Si la persona, si hay alguien que es política por excelencia, ese es el ser humano. Y estoy hablando, obviamente, de política con P mayúscula, de pensar la universidad no como una isla, en el sentido de que es un ámbito, un claustro dedicado a la investigación y a la transmisión del saber, sino que, de un modo más general, esa investigación y esa transmisión se hace en un contexto, en un diseño de país, hacia dónde queremos ir, qué aspectos queremos focalizar, y por lo tanto, frente a eso, la universidad tiene mucho que decir. La universidad como campo propicio para el debate de ideas, como arena de encuentro entre diversas opciones y miradas, que no solamente gravitan sobre la universidad misma, sino sobre la sociedad y el país, qué país queremos. Bueno, nada de eso era posible en aquellos años, todo eso estaba ausente, y esto es un aspecto, diríamos, medular del ser humano que clamaba y que estaba notoriamente en falta. ¿Qué hubo en su lugar? ¿O qué se pretendió que hubiera en su lugar? Bueno, Ricardo hizo referencia y paradojas o explicaciones de la vida, ahí nos conocimos. Existió o se generó en aquel momento un instituto de extensión universitaria, en donde se daban cursos de latín, cursos de oratoria, cursos de literatura, de filosofía, yo me anoté en todos. Ahí trabajaba o estaba o participaba Ricardo, Enrique, recuerdo a una latinista de eximia como la profesora Patané, recuerdo cursos con el romanista Di Pietro, con el filósofo Brie, con una director de teatro que me acuerdo que era director de una obra de Susana Jiménez que se llamaba La libélula en aquellos años, que se llamaba Vega y que era profesor de oratoria. Bueno, evidentemente había en mí una vocación por lo público, por lo político en este sentido y dónde podía encontrar algo que era un pretendido sucedaño, bueno, era en ese instituto en donde había ese tipo de cosas. No más que eso, todas las referencias que yo recién hice sobre pensar la universidad y pensar la universidad al servicio de la sociedad, no, eso era algo que estaba clausurado expresamente y que era algo que tenía que estar circuncrito a quienes mandaban en aquel momento. De modo tal que se trató francamente de una universidad pobre en ofertas universitarias con U mayúscula. Sin embargo, debo decir que tampoco fue una universidad mala en el sentido de una universidad que no permitiera que pudieran gestarse algunas semillas de la sociedad que venía. Ahí se educaron hoy muy destacados profesionales, ahí se transpansaron hoy muy destacados docentes, algunos que me han precedido en el uso de la palabra, destacados funcionarios, por ejemplo, la hoy ministra de justicia fue mi compañera de comisión casi los seis años, el hoy presidente de la nación estaba un año más arriba que nosotros y estudiaba conmigo en la biblioteca que entonces llamábamos de jurisprudencia en la parte silenciosa al final y bueno, y yo me formé por eso que quería hacer referencia fueron profesores míos de introducción al derecho Carlos Nino, Eugenio Buligui, Ricardo Alchurrón, me dio clases de derecho penal Aguirre o Barrio, de derecho constitucional Vidar Campos, Banossi, de derecho comercial y concurso Echeverry, Odriozola, Williams, en derecho laboral fue mi profesor López, que luego integró la corte antes camarista laboral, fueron profesores de derecho civil Molteni, por muchos años camarista civil, Adrogué en Reales, Vidal Takini en familia y sucesiones, Günther Joaquín Glogauer, un alemán extraordinario, fue un profesor de derecho tributario, Pinzón, José María, después camarista con tencios administrativos, fue mi profesor de derecho administrativo, Roberto Aleman, era el catedrático de política económica y nos daba algunas clases, Mónica Pinto, mi entrañable amiga, podríamos decir, a quien yo le dediqué, los docentes de mi cátedra y yo mismo le dedicamos un libro de la cátedra que hoy dirijo, Mónica Pinto y Vinuesa fueron mis profesores, Mónica de la Comisión, Vinuesa titular de Derecho Internacional Público. De modo tal que tengo un recuerdo por esos docentes, muchos de los cuales siguen siendo docentes y siguen honrando aquellos años. Dentro de la pobreza, entonces, también es de justicia recordar esas semillas de riqueza, además de Ricardo, Alberto de Alavía, Osvaldo Pitró, Carlos Rosencrantz, con el cual luego fuimos titulares en Filosofía del Derecho, fueron todos alumnos de aquellos años y coincidí con ellos aquí y allá en distintas comisiones. Con esto llego al cuarto punto que fue el advenimiento de la democracia que como bien plantea Susana, la cuestión Malvinas fue la que desencadena completamente este proceso que concluye en diciembre del 83. Bueno, esto va de la mano de un tema que, por lo que dije anteriormente, estaba vedado, que es la reactivación de los centros de estudiantes. Quiero señalar igualmente porque puede parecer hoy muy de modé que se trataba de centros de estudiantes de manera muy artesanal. Susana planteó lo que eran esos tiempos, sin internet, sin celular, sin cable, sin nada, sin redes. Los centros de estudiantes se preocupaban por los apuntes, por facilitar los apuntes, por facilitar los fallos a los alumnos. Ese era el centro de estudiantes en un aspecto, en ese aspecto más administrativo y de servicio a los estudiantes. Y estaba ahí sí, ahora sí, lo que yo señalaba como falta, estaba la irrupción de pensar el país desde los distintos lugares de la política en el ámbito de la universidad. entonces está la traslación de los partidos políticos a la vida universitaria. En primer lugar, no podemos olvidar o mencionar el fenómeno Franja Morada, que era el grupo mayoritario largamente y que además acompaña ese proceso que va con la victoria de Raúl Ricardo Alfonsín. El fenómeno peronista, que nunca se llevó muy bien con la universidad o que ha tenido más de un encontronazo, algo de esto nos va a ilustrar mucho mejor que yo una persona que es especialista en esto, que es Enrique y por eso yo te digo Juan Carlos que me parece extraordinario este triunvirato, no por lo que a mí respecta sino porque hay toda una variedad de perspectivas que se están ofreciendo. El fenómeno peronista tenía varios grupos que daban vueltas por ahí minoritarios diría yo pero de esto va a hablar más y mejor Enrique. El movimiento de integración y desarrollo el MIT de Frondizi y Frigerio que la gente que quizá nos esté escuchando o que nos vaya a escuchar probablemente no debe tener ni idea tenía su grupo el UNE la UCD tuvo en UPAU su referente que después ganó la FUA a través de un trabajo extraordinario que hizo Carlos Marlatón y un grupo de gente que éramos compañeros coincidentes generacionalmente empezaron ahí de abajo y tuvieron luego un desarrollo universitario muy importante Los independientes este también es un fenómeno interesante aquellos que querían que se hablara solo de cuestiones gremiales universitarias pero no políticas ahí había un poco también de esa influencia o de ese de cantar ese horadar que podían ser los años de la dictadura o si no por ahí otro modelo otra concepción que pudieron haber tenido de la universidad IUSTUM era el grupo que los identificaba y que obtuvo el segundo lugar en los primeros comicios que fueron ganados ampliamente por Franja Morada y después habían también muchos grupos más pequeños de izquierda el Partido Comunista el Movimiento del Socialismo el MAS tenían sus representaciones y eran también muy activos en sus presencias en un modo de hacer política que hoy parece ya completamente de modé y olvidado las mesitas en la planta baja cuando uno ingresaba por el sector de la derecha ahí frente al bar bueno el advenimiento de la democracia obviamente va de la mano de un golpe de aire fresco de una de una de un optimismo que es el que acompañó a esos años y que y que ahora en perspectiva histórica esa esa manera tal vez artesanal de entender y de asumir la política ha cambiado y mucho Enrique seguramente nos dirá si para bien si para mal cómo podemos mejorar lo que hoy lo que hoy tenemos eso obviamente quizás sea también motivo de otro encuentro pero yo quiero concluir entonces con esta nota del advenimiento de la democracia y ese fogoso debate de ideas intenso que se hacía en aquel momento y que estuvo ausente pero en mi retina queda queda presente en los últimos años de mi vida universitaria muchas gracias Juan Carlos Muchísimas gracias Renato y al igual que Susana lo felicito por el poder de síntesis y poder estructurar tantas vivencias en pocos minutos así que además de la felicitación mi admiración intelectual y agradecerles nuevamente como le dije a Susana que permitan que escuchemos sus observaciones y lo que han transitado y otra vez el desafío de cómo ustedes vieron la reconstrucción de una universidad tal cual como vos describías semillas que se mantuvieron y pudieron ser recuperadas luego o florecieron luego porque las raíces eran fuertes como bien describías y cómo de pronto de no poder debatir se puede debatir yo me pregunto cómo puedo estudiar derechos y vincularlo con la política con la economía con la sociedad en el momento en la dogmática me animo pero pensando en filosofía del derecho o en historia del derecho o en sociología o en economía es un gran desafío así que te agradezco muchísimo la descripción que has dado seguramente habrá preguntas no sé si quieres agregar algo Renato no no dejo la palabra a los que saben y le vamos a dar me suena horrible dar la palabra pareciera un acto autoritario yo la tengo y la distribuyo poder presentarles a Enrique del Percio que también le agradezco muchísimo Enrique que haya aceptado la invitación he disfrutado muchos de sus textos y algunas de sus conferencias bueno él es doctor en filosofía jurídica especialista en sociología de las instituciones y abogado profesor de políticas y prácticas educativas en la unidad de la universidad de 3 de febrero de sociología jurídica y de la dominación en UBA dirige o dirigía perdón el doctorado en filosofía de la universidad de El Salvador en el área de San Miguel y dirige el programa o dirige el programa internacional de estudios sobre democracia sociedad y nuevas economías de la universidad de Buenos Aires actualmente es rector de la universidad de San Isidro Enrique bienvenido y muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros soy yo el agradecido muchas gracias a vos querido Juan Carlos ¿no se escucha bien? me está diciendo muy bajito muy bajito ahora se escucha mejor muchísimo mejor perfecto bueno bueno no decía en primer lugar gracias al Instituto Gioja a través de Juan Carlos gracias al Departamento de Ciencias Sociales a través de Ricardo y realmente entre Susana y Renato me dejaron sin tema porque lo que yo pensaba y tenía estructurada mi charla era primero entrar por el lado más sociológico histórico que Susana lo hizo en forma impecable y después centrarme particularmente dos puntos de los cuatro que tomó Renato que eran la esclita y lo que fue atención universitaria que Renato también lo dijo así que voy a hacer algo muy desorganizado porque encima los dos lo dijeron mucho mejor de lo que yo lo hubiera dicho les pido desde ya disculpas por la desorganización que estoy armando ahora quisiera entonces hacer algunas glosas a lo que ustedes comentaron y voy a ir de atrás para adelante Renato comentaba lo que indicó el advenimiento de la democracia para nosotros y efectivamente fue para que la gente joven pueda entender nosotros aunque cuando a vos te prohíben la política en la secundaria y en la universidad la política te encanta o sea no hay nada mejor que te prohíban algo para que eso te gusta razón por la cual yo sostengo que sería muy bueno que los colegios secundarios se prohibiera terminemente leer por ejemplo literatura clásica y que se obligara a jugar con Playstation a mirar pornografía y este tipo de cosas con lo cual seguramente uno saldría con muchas ganas de ponerse a leer literatura clásica pero lo cierto es que nosotros discutíamos de política pero Ricardo dijo algo al principio discutíamos mucho pero nos queríamos mucho generalmente la identidad la identidad política como la identidad futbolica como buena parte de la conformación de cualquier identidad se conforma no solamente por lo que uno cree o piensa sino también en función de aquello de lo cual uno se quiere distinguir y nosotros sobre todo después de Malvita teníamos enfrente a la dictadura a los militares entonces entre un socialista como Ricardo un salteño y por lo tanto conservador como Renato una ¿se acuerdan ustedes de que grandes amigos con los cuales me sigo viendo cotidianamente como por ejemplo Pablo Coliel el liberal que después fue diputado como tal en fin tenemos liberales desarrollistas intransigentes comunistas salvo tipos que o por muy derecho o por muy izquierda se iban y en general por muy derecho o por muy izquierda no suelen integrar mayoritariamente el claustro de la facultad de derecho de la UGA que dirigen otras carreras u otras diversidades entonces en líneas generales uno sentía que él nosotros éramos aquellos que nos gustaba debatir íbamos todos juntos a cuando después de Malvinas venía Leopoldo Boró venía Freni Storani venía Carlos Grosso venía estos nombres que hoy a los chicos más jóvenes o no les significan nada o a esa gente vieja en aquel entonces eran los candidatos jóvenes a diputados y llenábamos el au magna y no nos importaba de qué partido fuera porque teníamos necesidad de hablar de discutir de conversar sobre esto voy a arrancar comentado sobre lo que hablaba Renato creo que es algo bien interesante con respecto a lo que planteaba también Renato cuál es el aporte que se puede hacer bueno quizás generacionalmente cuando uno ve hoy las diferencias que hay por temas niños y a veces cómo se agigantan estas por temas que realmente frente frente cuando lo que tenés enfrente es la dictadura cuando la diferencia es entre la vida y la muerte entonces realmente te parece hasta ridícula muchas de las razones que hoy se dan para decir no puedo comenzar en este sentido hay algo que como generación podamos aportar en términos precisamente de construcción de diálogos no entre los extremos porque pensar un diálogo entre extremos es ridículo es imposible pero sí entre un porcentaje lo eficientemente amplio de la población como para que podamos pensar en un en un proyecto de país en común que no significa que todos pensemos igual sino que significa que tengamos ganas de que aquel que piensa distinto sea parte de un mismo colectivo bien dicho arranco entonces y ahí voy a donde empezó Susana nosotros y yo estamos en el 79 me acuerdo justo el año después del mundial donde uno venía con una enorme inflamación patriótica obviamente pongo patriótico entre comillas muchos de nosotros veníamos de colegios privados de clase media de hogares en donde en mi caso particularmente y eso nos pasaba a muchos se había celebrado el golpe de estado como algo positivo para muchos de nosotros yo tenía 14 años cuando fue el golpe de estado por lo tanto de política lo único que entendía era lo que escuchaba en casa en el barrio en el colegio y todos decían que el gobierno de Isabel era lo peor que podía haber pasado para mí el peronismo eran Isabel Verón López Rega Montoneros por derecha por izquierda era el caos nunca había hablado con un peronista nunca había conocido un peronista y no tenía duda de que el peronismo era lo peor que podía existir con lo cual que hayan venido los militares a salvarnos del peronismo lo veíamos como algo bueno en la universidad no se hablaba de política y como explicó muy bien Susana no tenías redes ni espacios ni datos de enterarte de nada ni siquiera en un fotocopiador de barrio te iban a fotocopiar un texto donde se hablara de política se hablara de cualquier cosa el tipo de fotocopiadora por las dudas te decía esto acá no lo fotocopio o sea no había formas de tener mayor noticia mayor idea en el ámbito nosotros cursamos la escuelita iba a ser acción también a ese nombre pero ya Renato lo explicó muy bien la escuelita significaba que vos cursabas todas las materias en el mismo turno unos a la mañana otros a la tarde otros a la noche conocía a los mismos compañeros y todo a ver era lindo el ambiente que se creaba porque siempre que vos juntás un montón de gente de 18-19 años se arman grupos lindos y además mucha homogeneidad de clase y de criterios cuando digo de criterios me refiero sobre todo de silencios después del 82 después de Malvinas me veo enterar que muchos de mis compañeros y compañeras eran peronistas pero me daba miedo de decirlo más aún muchos años después me enteré que mi madre era peronista pero siempre le dio miedo decirlo menos en mi casa mi padre era tremendamente orgulloso y daba miedo plantear eso en el año 81 por razones personales me fui a vivir a Rosario y en Rosario en una residencia universitaria en la residencia sí había más diálogo además Rosario no era Buenos Aires había como un clima un poco de mayor libertad y con lo cual era un peronista que conocí en mi vida que me sorprendió que el tipo hablara que razonara que para mí un peronista ladraba era un infrahumano claro si estaba con Perrega con estos tipos y ahí él me da para leer un libro de Jureche que se llamaba Manual de Sonceras Argentinas y para mi enorme sorpresa leo ahí un montón de argumentos que eran los que se daban en mi casa como sabido el mal que aqueja a la Argentina a su extensión la nieve trae cultura pero eran también muchos de los argumentos que varios de los profes nos daban clases que si no te lo decía implícitamente se transmitía por ahí llegando a este punto quiero rescatar algo que dijo Renato digo varios de los profes y digo porque claramente sería una injusticia pensar en todos los profes Juan Carlos decía cómo decía para estudiar sociología historia bueno te cuento Juan Carlos que en el caso concreto de sociología yo tuve el lujo primero de tenerlo a Roberto Brie de profesor que en clase decía poco pero algunos nos invitaba a su casa de Banfield y los sábados a la mañana leíamos algunos textos entre otros El Señor de los Hillos estoy hablando del año 80 es decir y a partir de ahí íbamos descubriendo un montón de cosas si ustedes quieren por algo estaba prohibido el principito El Señor de los Anillos también se puede leer en clave de resistencia muy claramente entonces había algo después después yo ahí no seguí la cursada por razones personales pero después cuando retomo la cursada con Gargaglione Gargaglione nos reunía en el estudio jurídico y ahí leíamos también ya después incluso cuando vino la democracia a otros autores pero digamos había focos de resistencia que por ahí no se daban siempre dentro de la facu pero dentro de la facu había un espacio que aunque ya lo haya mencionado Renato no puedo no mencionarlo que fue el Instituto de Extensión Universitaria en el aula donde ahora es el aula de extensión de planta baja estaba esa aula pero estaba también el cuartito estaba un poco un poco distinto y en ese cuartito había un señor mayor que tenía un año más que nosotros que era Ricardo Rabinóvil que fue el que era uno de los factotum de esa movida lindísima que se daba ahí donde hacíamos por ejemplo los cursos de tragedia griega con el negro Quintana los cursos del latín con Graciela Pantel les cuento una anécdota de Renato de ese entonces y que también refleja un poco el clima de época me acuerdo que Graciela nos da para traducir un texto que era o magno profeta labore o magna profeta labore que es o magna uno lo puede traducir por o magna labor del profeta Renato lo tradujo por o magno profeta del bajo entonces Graciela dice por el amor de Dios borra esto que van a decir que esto es un núcleo subversivo como vas a decir bueno es decir había en ese marco en ese clima se daban cosas realmente interesantes donde en Sordinar a través de la tragedia griega a través del señor de los anillos podíamos ir empezando a pensar cosas distintas claramente esto en el caso mío por ejemplo más llamativo volviendo a lo que decía Juan Carlos como se daban estas materias era derecho constitucional yo no quiero decir nada de los profesores de aquella época pero no nos hablaban de la constitución del 49 pero ni había existido directamente en una cosa con todo el cariño el respeto que le tengo a Germán Vidal Campos de hecho hasta tengo algún parentesco familiar una persona divina pero no creemos que en el tratado y en el manual lo despachaba con una nota a pie de página diciendo algo así como que había sido ilegítima porque no estaban presentes los dos tercios del total de la cámara una cosa totalmente ridícula acerca de la inlegitimidad de una institución pero en cambio no cuestionaba la legitimidad de un bando militar que derogó esa constitución o la legitimidad del 14 bis y ni hablar de cómo se explicaba constitucional en ese espacio era una cosa realmente bastante ridícula y de alguna manera eso sí nos hacía ruido a varios de nosotros bueno todo esto también Susana perdón en lo caótico pero la verdad estoy mirando el esquema y veo que ya fue todo dicho pero sí hay algunas cosas que me parece que vale la pena Susana mencionaba Bernardino Montejano como decía Juan Carlos soy doctor en filosofía jurídica mi pasión es la filosofía jurídica y uno de los pocos bochazos que tuve fue con Bernardino Montejano justamente y esto lo traigo a colación por otra cuestión no por la anécdota personal sino porque había o de alguna manera monopolizaba el espacio de la filosofía tanto de esa filosofía que explicaba Renato nos habían entre comillas enseñado en el curso de ingreso un curso de un mes y medio de 45 días que no estaba mal no estaba mal era un curso escolar para más o menos equilibrar lo que los distintos colegios secundarios obviamente el cupo para entrar eran 1500 fueron ese año eran 4000 y pico los que querían entrar y casualmente entramos los que habían sido a colegios más o menos de clase media tirando media alta ya sean públicos o privados es decir el curso de ingreso te sirvió para ordenar un poquito pero no suplía otras deficiencias de lo que viene de la enseñanza secundaria bien exámenes de ingreso en serio los podés tener en Alemania porque como dice Renato tenés un gimnasium en Alemania que capacita muy bien un pibe de colegio secundario un gimnasium gratuito que capacita muy bien acá tenemos que pensar en otros modelos en aquel momento fue eso pero tanto la filosofía como la filosofía que estudiábamos en derecho y cuando digo filosofía no me refiero solamente a la materia filosofía del derecho sino a derecho político a todas las que tenían algo que ver con filosofía era una filosofía de un tomismo que si Santo Tomás resucitara se enojaría muchísimo con todos esos tomistas me acuerdo concretamente de uno de los temas que a mí me había molestado mucho del pobre Santo Tomás atribuyéndoselo a Santo Tomás y era que a nosotros nos explicaban que para Santo Tomás y esto lo señalo porque me parece que es un relato que refleja muy bien lo que fue toda la distorsión universitaria de esta época Santo Tomás decía que había tres formas de justicia la justicia de conmutativa te doy para que me des la justicia distributiva lo que la sociedad le debe al individuo y la justicia general es lo que el individuo le debe a la sociedad por ejemplo nos decía si entramos en guerra con Chile le debemos la vida a la sociedad y a la guerra con Chile por ejemplo pagar impuestos por ejemplo y yo me había quedado con que efectivamente Santo Tomás había dicho eso nunca lo había cuestionado con lo cual simplemente no convencía mucho no me gustaba mucho este último modo de justicia pero bueno recién en el año 2011 leyendo el tratado de la injusticia de Manuel Reyes Marte un filósofo español que como había sido Dominique conoce muy bien la obra de Santo Tomás Bill plantea que uno de los grandes problemas de la enseñanza del derecho es que no se hace hincapié en la justicia general es el derecho que cada uno tiene de realizarse haciendo algo por los demás de realizarse trabajando de realizarse dando ¿se entiende? no era el deber era el derecho entonces yo dije ¿cómo es esto? la suerte que hoy tenemos toda la suma ideológica en latín en inglés entonces por acá entonces voy a la cita de Reyes Marte y veo que efectivamente Santo Tomás de Aquino no hablaba de la justicia general como el deber de dar a la sociedad sino como el derecho de realizarse es muy distinto una cosa a la otra esta capacidad de realizarse que implica justamente pensamos entonces por ejemplo la enseñanza del derecho la pensamos a partir de decirle al pibe vos tenés que estudiar para tener fama y dinero o vos tenés que estudiar porque puede ser que tengas fama y dinero pero sobre todo vas a poder realizarte llevando un poquito de justicia a una sociedad que bastante injusta por lo que parece vas a poder realizarte siendo feliz estudiando porque al estudiar y al saber derecho vas a poder ser mejor abogado mejor juez mejor investigador eso en aquel momento no estaba y me parecía que esto era una perlita no más como para entender todo un modo de entender la universidad que estaba en ese momento por cierto con esas luces esas sombras esto cambia como explicaba bien Susana con Malvinas antes de Malvinas vos entrabas a la facultad y muchas veces había nosotros llamábamos un bilico que podía ser un tipo generalmente era alguien del ejército algún suboficial que te pedía documentos que si entrabas con portafolio en esa época no se usaba mochila yo tenía una especie de banderola así como vivía lejos que la llevaba como la de los carteros que me resultaba como esa y la tenía que abrir la tenía que mostrar cuando yo iba con poncho se acuerdan que en ese época me gustaba usar poncho porque para venir desde Adrogué me abrigaba ahí dormía un rato más en el tren con eso y me hacían sacar el poncho cosa de que no llevara nada abajo el 15 de junio de 19... ah perdón y yo cada vez que uno entraba lo miraba con miedo a ese informado que estaba ahí ¿por qué? andás a ver si el tipo por ahí te habías olvidado el documento o por ahí tu documento coincidía con algo que tenían te podían sacar te podían demorar y uno no se quejaba porque le parecía que eso era normal o sea entraste de chiquito ahí en tu casa te decían que lo de los desaparecidos era mentira yo me acuerdo cuando un día les cuento a mis viejos en Adroé te digo mirada porque dicen es más el caso que comenté fue lo de Elena Holmberg que se comentó en el bar de la facultad alguien me lo dice y mi viejo me dice eso todo eso es propaganda comunista no vas a creerle esos tipos son comunistas y peronistas que mienten siempre bueno si lo dice papás era así después en el 82 esto no resistía más y además uno tenía más de 20 años ya teníamos sí yo tenía 20 cuando fue Malvinas ya no es lo mismo tener 17 que tener 20 pero lo que me acuerdo fue la sensación de entrar el 15 de junio y ver a ese uniformado que le pide documentos y mirarlo y ese hijo de puta vos me venís a pedir documentos a mí pero no peleaste por tu patria ya vos sos el mismo socio de Astiz que resulta que aquí era un héroe es más en ese momento recién se empezaba a saber lo que había sido el niño rubio lo que había sido el ángel de la muerte pero resulta que Astiz se había rendido en la Georgia sin tirar un solo tiro vos me venís a pedir si es el macho conmigo fue una sensación y eso lo conversé con muchos compañeros en esos días una sensación de desprecio muy fuerte cuando uno conoce Chile cuando conoce Brasil cuando ve cómo se resolvió el problema de las dictaduras militares en aquellos países que no tuvieron la derrota de Malvinas uno se da cuenta también hasta qué punto nosotros pudimos hacer algo bien tiene que ver con justamente plantear en serio y definitivamente nunca más entre otras cosas por lo que implicó Malvinas bueno como les decía al inicio después de Malvinas viene la democracia lo que decía Renato es cierto el peronismo nunca se llevó bien con la uva no con la universidad de hoy la mayoría de los rectores universitarios somos peronistas la mayor parte de los centros de estudiantes y demás son peronistas el año pasado por primera vez el peronismo ganó las elecciones para el centro de estudiantes de la facultad de Derecho dentro de la facultad de Derecho no quedó primero porque en el CBC con la diferencia de votos de los chicos del CBC quedaron los queridos amigos de Nuevo Derecho pero de todos modos el peronismo es cierto que con la uva no tuvo bueno eso es como también señalaba Renato otro capítulo a mí lo que sí me llamó mucho la atención fue que a partir del 15 de junio yo todavía no era peronista había empezado a leer cosas sobre el peronismo pero claro me pesaba mucho esa idea de Isabel Loperrega Montonero todavía me faltaban unos meses para hacerme peronista pero a partir de ahí de ese 15 de junio varios chicos y chicas empezaron a decir no mira que yo soy peronista y bueno de ahí fue entre otros de mi edad estaban Gustavo Vélez y Franquito Cabelli éramos los únicos de mi edad algunos te dicen no mira yo tengo en mi división otro pibe en mi comisión otro pibe que estaban los más grandes Jorge Arguello Pancho Talento y demás que quieran y como pasa siempre el peronismo era un caos en todos lados adentro de la facultad también y más todavía en un clima donde el alfonsinismo estaba muy fuerte y donde creo yo pero eso es harina de otro costal esas elecciones la ganó el más peronista de los candidatos que sin duda alguna era Raúl Alfonsín era mucho más peronista Alfonsín que Luder hasta por estética pero eso lo dejo para otra conversación de otro día por ahora yo dejo acá y realmente nuevamente Juan Carlos muchas gracias Ricardo Susana querido Renato qué gustazo vernos por aquí gracias Muchísimas gracias Enrique por esta fantástica exposición creo que entre ustedes tres nos han llevado a ese año 81 82 83 hemos vivido cuatro años de historia argentina pero con la emoción como decía como yo les mencionaba al momento de la exposición de Susana no simplemente un relato estético sino sino con la emoción de los protagonistas y poder ver esos momentos de bisagra yo recordaba la situación de la guerra de Malvinas como bien la describió Reynato Susana y el momento de bisagra para todo lo que fue la sociedad era una de las primeras veces que la Argentina era vencida esa historia del siglo XIX una historia con rasgos fuertemente militares que era un ejército vencedor había sido vencido por muchas razones que no competen Ricardo quiere tomar la palabra así que voy a hacer silencio Ricardo No, no, no levanté la mano si se puede si se puede que al mandas tú no, bueno primero y fundamental que contento que estoy de que levanté todos los otros compromisos que tenía incluso recién acabo de levantar otro por el celular porque la verdad esto ha sido imperdible extraordinario extraordinario verdaderamente pero además con momentos de emoción la verdad gracias a los tres por realmente han sido unas exposiciones increíbles me parece que hay un elemento que creo que se impone creo que tendríamos que organizar una mesa redonda o pequeño encuentro o lo que sea antes que sea tarde sobre el instituto de extensión universitaria creo que se merece o estaba escuchándolos a ustedes estaba escuchándolos a ustedes y la verdad es que yo creo que se merece no sé si se merece un pequeño librito el instituto porque la verdad es que gracias a que acá en estos espacios se lo recuerda pero en general creo que me ha quedado desapercibido en la historia de la facultad y la verdad es que fue un centro de pensamiento como bien lo han destacado ustedes fue un centro de pensamiento y además la pasábamos muy bien muy muy bien y debatíamos muchísimo y venía gente además yo recuerdo algunos nombres que invitamos en ese momento por supuesto la figura de Bri es superlativa siempre pero y muchos otros que mencionaron y por supuesto un querido amigo que sigue estando muy presente en la facultad y que integra el equipo de profesores del programa de cursos varios para el doctorado que es José María Monzón y que por supuesto si hacemos el evento José María tiene que abrir el evento porque creo que lo tiene por derecho propio pero me parece que sería muy interesante hacer un encuentro sobre el Instituto de Extensión Universitaria me comprenden un poco las generales de la ley pero la verdad es que creo que sería interesante lo largo como una propuesta y después quería referirme porque con muy buen criterio han hablado del renacimiento del Centro de Estudiantes y bueno durante los primeros años y por bastantes años las elecciones del Centro de Estudiantes solían terminar en batallas campales en lo personal como joven profesor participé en frenar una especie de tercera guerra mundial que se había generado ahí el día de los votos el día que se daban los resultados en la entrada de la facultad donde los distintos grupos la verdad que ni siquiera me acuerdo ni qué grupos eran ni por qué era pero se estaban reventando a trompadas entonces algunos profesores nos metimos ahí porque justo terminábamos de dar clase y salíamos y nos metimos ahí a pararlos y a decir che déjense de joder y al mismo tiempo decir bueno pero qué lindo que esto pueda pasar porque hasta hace poco era impensable yo creo que hoy en día las cosas gracias a Dios han cambiado muchísimo en ese sentido pero hoy en día en general hasta se respeta el lugar donde hay que pegar los carteles y donde no hay que pegarlos y todo eso pero hubo momentos en que toda esta efervescencia terminó en trompicones y quiero decir una cosa simplemente que yo creo que quedó claro pero por las dudas como profesor del ciclo básico que lo he sido desde la creación del ciclo básico en un pequeño espacio intermedio y tengo cátedra del ciclo básico desde hace muchos años el ciclo básico teóricamente y si bien yo en la práctica coincido plenamente con Renato que cumple las funciones de una etapa de ingreso pero teóricamente nuestra universidad tiene ingreso nuestra facultad tiene ingreso libre no tiene examen de ingreso y el ciclo básico es el primer año de la facultad por eso es que se produce lo que mencionó recién Enrique que los votos del ciclo básico inciden en el resultado de las elecciones estudiantiles de la facultad porque es a todos los efectos prácticos el primer año de la facultad las materias se computan como materias de primer año de la facultad y eso también incide dramáticamente en que la temática sea una temática mucho más jurídica o sea que tengamos en este caso dos materias que son específicamente materias jurídicas porque estamos en un primer año que tiene parte compartida y parte propia de la carrera de derecho más allá de que coincido con Renato plenamente en que el efecto es muy semejante al efecto de un de un ingreso diluido digamos así y me acordaba recién para con esto termino me acordaba recién cuando lo escuchaba a Enrique uno se acuerda de tantas cosas de aquella época y me acordaba un debate que tuvimos no discusión porque nosotros estamos muy de acuerdo con Enrique yo no sé si Enrique se va a acordar de esto pero los dos en su momento éramos distintos pero éramos parecidos los dos en su momento estuvimos de acuerdo y los dos teníamos una postura contraria a la dictadura militar muy contraria a la dictadura militar yo no sé si Enrique ahora se enoja conmigo pero los dos estuvimos de acuerdo en ofrecernos como voluntarios en el ejército argentino para ir a luchar a Malvinas si, si totalmente tal es así que yo fui dos veces la primera vez me fui a anotar como voluntario y me preguntaron si yo tenía entrenamiento militar y dije la verdad no pero después dije entonces no me van a llamar y entonces fui otra vez y mentí y dije que sí porque digo si me mandan digo la verdad ahí me mandan con un Pablo de Escoba y me matan a mí pero atrás viene uno que sabe o sea que sí, sí claro por eso vino lo que dice Ricardo es muy importante porque nuestro desprecio tuvo que ver con eso con que nosotros decíamos pará si vamos lo hacemos de verdad y hasta el final y sentir empezar a enterarnos a ver que venían los soldados escondidos nosotros somos de la generación de Malvinas con lo cual yo tenía un compañero mío de secundaria que a los pocos días vuelve y nos cuenta lo que había pasado Gustavo Funes que seguimos viéndonos con frecuencia entonces claro nos cuenta y eso fue un quiebre tremendo de pensar de nuestros héroes allá de lo que estaban haciendo ahí fue un quiebre sin duda fue un quiebre tremendo la otra vez no pero esto me vino ahora escuchándote me acordé y sabes que es algo increíble Enrique pero te vi en ese momento te vi como eras en esa época que fue como que me volvió de repente el recuerdo pero son estas cosas extraordinarias que tiene el sentarse a recordar te vi como eras en esa época y me acuerdo seguramente tengo errores porque viste que los recuerdos van adulterándose pero me acuerdo incluso donde tuvimos esa conversación y que los dos habíamos pensado bueno pero caramba pero esto no implica una cierta forma de apoyo al gobierno a la dictadura militar pero dijimos no acá lo que se trata es de apoyar a la república argentina la república argentina está en guerra y además era el momento en que la guerra estaba empezando a andar mal y entonces porque al principio ahora todo vamos ganando pero cuando la guerra empezaba a andar mal y los dos fuimos bueno yo tenía entrenamiento como buzo y entonces esto que te pasó a vos yo lo salvé por el lado de decir que tenía mi brevet como buzo pero tampoco igual que vos tampoco me tocó ir al ejército quedamos registrados ahí pero luego la cosa se puso tan pesada que no fuimos a ninguna parte pero lo que sí recordábamos el otro día en la primera reunión de este ciclo es que la facultad fue un centro y ahí me tocó trabajar junto con otras compañeras y compañeros de la facultad de diferentes grupos políticos y demás la facultad fue un centro de recopilación de alimentos no perecederos de ropas de lanas de tejidos y además varios estudiantes de la facultad dimos reportajes yo personalmente di en ese momento junto con Eduarda Bergali que era radical di un reportaje por ejemplo para la BBC de Londres y luego hicimos otro reportaje para Estados Unidos para una cadena de Estados Unidos explicando la posición argentina con relación a Malvinas y cómo lo veíamos etcétera y una de las cosas que nos preguntaban justamente era cómo nosotros podíamos apoyar juntando víveres etcétera etcétera cómo podíamos apoyar varios de nosotros si íbamos a la rural me imagino que se acordarán Renato y Enrique que en la rural en la parte del fondo de la rural es donde nos poníamos alrededor de unas mesas a armar las cajas que teóricamente se iban a subir a los aviones Hércules y mandar antes que Inglaterra cerrase la posibilidad de mandar los aviones a Malvinas y trabajábamos 24 horas al día porque había que urgentemente llenar esos aviones antes de que Inglaterra no permitiera el cruce del espacio aéreo de las Malvinas y cómo nosotros podíamos estar trabajando en esto y apoyando esto cuando éramos opositores a la dictadura militar fue una situación que realmente nos puso en un dilema el otro día mis alumnos me preguntaron y curiosamente a otro colega también le preguntaron lo mismo en la misma semana mis alumnos me preguntaron qué hubiera pasado qué pensaba yo que hubiera pasado si Argentina hubiera ganado la guerra de Malvinas no voy a responder esa pregunta pero creo que Dios mostró una vez más su sabiduría mira no sé porque si hubiera ganado Argentina Thatcher no hubiera hecho los desastres que hizo así que hay que ver hay que ver también hay que ver hay que ver hay que ver no sabemos la historia en un universo paralelo no la conocemos no sé cómo sería lo que sí digamos me imagino a la cuarta presidencia de Galtieri cansado de estar en el poder pasándole el gobierno al general no sé cuánto y demás pero uno nunca sabe uno nunca sabe muchísimas gracias muchísimas gracias Ricardo yo estaba pensando lo mismo sobre el Instituto de Extensión Universitaria que vos no recordarás capaz pero me contaste mucho de esas de esas historias camino a Bahía Blanca en el año 2000 mientras que vos ibas manejando y yo iba haciendo de copiloto y sería buenísimo poder hacer no había weights no había weights en esa época no poder hacer esa reconstrucción tal cual como vos decís a veces espacios que son olvidados y habría que que recuperar para poder ver su trascendencia yo el tema de Facebook no lo manejo así que yo le tendría que pedir ayuda a Laura o a Claudia si han aparecido preguntas como la vez pasadas en Facebook o si alguno de los participantes quiere hacer algún tipo de intervención o de pregunta no hay preguntas en Facebook un momento claro es verdad no hay preguntas en Facebook por eso no las pasamos hasta ahora no hay preguntas hasta ahora no solamente unos saludos felicitaciones perfecto entonces si les parece y no nadie quiere dar una no quiere ampliar su exposición o hacer un comentario podemos dar cierre a la actividad yo agradeciéndoles esto va a quedar grabado en el instituto en esa con lo que yo les comentaba espero que el año que viene podamos hacer las reuniones presenciales no solamente de tipo de actividades sino ya propias de de un diseño y de un proyecto de investigación con vistas a una obra colectiva que nos deje deje un testimonio en el 2023 así que los voy convocando a poco a escribir y a ir pensando sus intervenciones el instituto de extensión perdóname Juan Carlos pero igual yo creo que a partir del año que viene cuando Dios mediante volvamos a a nuestro edificio que el otro día estuve y brilla que no se puede creer nunca vi la facultad tan brillante en el en el salón de pasos perdidos las estatuas se reflejan en el piso una cosa impresionante y con una especie de yo la escuché hablarme a la facultad y me decía los estamos esperando los estamos esperando y digo algo creo que a partir del año que viene cuando volvamos a nuestro entrañable palacio dórico va a haber que hacer todas las cosas en doble o sea creo que va a haber que hacer las actividades en físico y al mismo tiempo colocar una cámara y hacerlas en zoom o en la plataforma que sea porque no vas a poder hacer y no creo que haya que hacerlo que la gente que se ha acostumbrado a participar de nuestras actividades desde lugares tan remotos como Salta por ejemplo o lugares no tan lejanos como México Europa África y otros hermanos países deje de venir o sea creo que si les decimos a partir de mañana mira a partir de ahora vamos a volver a la actividad presencial física y se acabó zoom nos mata no esto quedó porque llegó para quedarse Ricardo como vos decís y va a haber que hacer ese mix yo digo la presencialidad porque permite ver más el lenguaje gestual la calidez del momento pero como vos decís va a haber que trabajar doble las dos cosas va a haber que encarar seriamente buscar en todos lados este cómo conseguir los elementos y todo si una cosa que los argentinos en general más o menos nos ha salido es improvisar no es improvisar somos grandes improvisadores la mayoría de las cosas nos salen como la mona pero pero por lo menos tratamos de hacerlo y le buscamos la vuelta a ver cómo se hace no tenemos los recursos que tienen los europeos o los norteamericanos o qué sé yo así que pensar en eso imposible pero buscaremos de qué manera hacer para armar esta posibilidad doble y el departamento de ciencias sociales se va a poner muy seriamente en ese camino para tratar de que haya esa posibilidad incluso con participantes que estén al mismo tiempo algunos en físico y otros por vía de de zoom creo que creo que esto es bueno o sea esto es malo por algunas cosas pero es buenísimo por otras mira ayudo a que seamos puntuales empezamos en tiempo terminamos en tiempo y podemos reunirnos los que antes no podíamos reunirnos capaz que para poder combinar agendas pero ya tomo la palabra Ricardo de que el año que viene lo hagamos así en conjunto y gracias por todo el apoyo que nos has brindado no al contrario gracias a vos o sea lo extraordinario de brindar apoyo es encontrar a quien apoyar porque lo terrible me imagino que el señor rector ahora desde que ha asumido la alta obligación de la rectoría de una universidad me entiende muy bien o sea lo terrible es cuando vos estás hay una una expresión de una canción de Roberto Carlos acá tenemos varios hermanos y hermanas brasileños que aquí los veo hay una canción de Roberto Carlos que dice eu sou un porto amigo sin navíos no no hay nada más triste que ser un puerto amigo sin navíos no hay nada más triste o sea decir yo quiero apoyar pero decir pero no hay nadie a que apoyar levanto la barrera y no pasa nadie pongo luz verde y no cruza nadie eso es terrible gracias a Dios desde que asumimos la primera vez con Enrique del Percio integrando el equipo que honor para mí cuando asumimos la primera vez la dirección del departamento de ciencias sociales gracias a Dios hasta el día de hoy ya han pasado muchos años y lo que ha habido es una permanente presencia un aluvión de ideas de proyectos de buenas cosas bueno Enrique del Percio es una una máquina imparable no este de proyectos de cosas ahora bueno se fue para su para su otra universidad pero estamos compartiendo o sea hemos abierto un espacio de sociedad estamos haciendo un montón de cosas juntos estamos haciendo varias varias actividades sobre todo vinculadas al doctorado porque Ricardo una de las tantas cosas increíbles que ha hecho como todo el mundo sabe Ricardo está tan loco que no es capaz de darse cuenta de que no se puede hacer lo que él hace y por eso lo hace y lo consigue y ahora estamos por ejemplo entre otras cosas con varios de los ex alumnos del doctorado llevando adelante el programa diálogos situados desde América trabajando con gente de Chile de Colombia de Brasil de Puerto Rico allí donde hay un conflicto donde hay un problema estamos armando un Zoom y están saliendo increíbles entre otras tantas cosas que estamos haciendo juntos bueno yo no sé si Enrique del Percio se acordará y yo no sé si no participaba también Renato Raivaldi de esa conversación me acuerdo de otro miembro más pero otro día lo mencionó y no lo voy a mencionar cuando una vez hablamos de que la facultad de Derecho entre los problemas que tenía tenía el problema de que éramos todos étnicamente parecidos y de que una facultad de Derecho que realmente se preciara cualquier facultad cualquier universidad que realmente se preciara de estar en el mundo tenía que tener estudiantes de diferentes colores de piel y de diferentes etnias y en esto estábamos todos de acuerdo pero no sabíamos lo que hacer por eso generamos los convenios con África y hoy en día con gran alegría y con gran felicidad tenemos una gran cantidad de estudiantado en el doctorado de origen africano o africano directamente y nuestros colores de piel se han diversificado y han variado y esto realmente le da como todos los elementos que hacen a la diversidad le da a nuestra facultad un aire completamente diferente hoy en día recorremos los claustros de nuestra facultad y encontramos seres humanos de diferentes el ser humano cambia el envase el contenido siempre el mismo pero diferentes envases así que realmente como dijo Renato ha corrido mucha agua por debajo de este puente gracias a Dios yo te propongo doctor Frontera te propongo que esto que decías del año 2023 nos queda tenemos tiempo hasta el año 2023 te propongo que en el año 2023 desde el departamento de ciencias sociales y por supuesto con siempre la sociedad con el GIOJA y con el departamento de posgrado hagamos un encuentro seguramente la universidad de San Isidro se va a sumar y que hagamos un encuentro una jornada de todo el día sobre la me encanta esto que vos dijiste de la recuperación de la democracia para no hablar de la dictadura pero digamos sobre la recuperación de la democracia en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el señor rector de la Universidad de San Isidro fue una figura muy notable en esa recuperación de la democracia por lo tanto me parece que tiene que traer a la Universidad de San Isidro en apoyo y el dinero lo va a poner la Cámara de Apelaciones Federal de Salta así que no hay problema vamos a poder gastar lo lindo vino salteño hermano va a ver para grande pero justo apagó la cámara cuando aparecía el compromiso apagó la cámara vino y empanadas a cargo de llego llego al vino al vino llego las empanadas también perdón me hace un favor doctora Susana anote por favor que coste en actas hay una enorme cantidad de testigos acaba de comprometer el vino así que por lo menos sacamos el vino vino de la casa al vino llega si si anoto anote que le ha comprometido al vino yo te desafío te desafío Juan Carlos a que hagamos un evento sobre el regreso a la democracia en la facultad hay un muchacho que fue alumno mío y que junto con otros dos ha trabajado el tema de la dictadura en la facultad en un librito muy bueno muy lindo que se llama Pablo Perel que es un muchacho que está muchacho un señor colega que tiene a su cargo el tema de la formación la capacitación en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y ha trabajado el tema también sería muy del caso invitarlo me parece porque han trabajado él con el hermano y otro colega más han trabajado este tema en este librito y creo que sería bastante interesante traerlo a población y es interesante esto que han planteado de los profesores es decir bueno había malos profesores siempre en toda universidad y zapallos o sea esto es indiscutible indiscutible no es que nunca te vas a encontrar me imagino que todas las grandes universidades del mundo Oxford Cambridge Heidelberg Harvard todas las grandes universidades del mundo vendrán un conjunto de zapallos siempre pero había buenos profesores también durante la dictadura militar como bien lo mencionaron había buenos profesores también y el caso de Germán Vidal Campos es un caso que siempre a uno le queda lo hablamos en la primera reunión también es un caso que a uno siempre a uno le queda para Germán Vidal Campos no existía la dictadura militar aparentemente yo tuve clase con él y no no había dictadura militar había o sea no solo no existía la constitución del 49 prácticamente no existía sino que tampoco existían las violaciones a los derechos humanos que había en ese momento ni ni absolutamente nada y yo creo que en gran medida el otro día lo comentaba en un encuentro en Brasil en Brasil siempre estoy acá en casa pero no importa era desde Brasil lo comentaba en el sentido de que creo que el tema de que las facultades de derechos se centraran en el estudio de las leyes y de la jurisprudencia y sacaran toda la visión antropológica sociológica axiológica etcétera etcétera tuvo mucho que ver con las dictaduras militares yo creo que en las dictaduras militares el que se estudiara la ley y las sentencias daba un marco de seguridad de que bueno nadie iba a salir con locuras porque total lo que estábamos viendo era lo que dice la ley y lo que importa es lo que dice la ley y nada más creo que eso es terrible que hoy en día haya quienes insistan en unas facultades de derecho en ese sentido pero eso pegó muy fuerte en Chile pegó muy fuerte en Brasil pegó muy fuerte en Argentina no pegó tan fuerte en Paraguay porque la actitud de las universidades paraguayas fue realmente notable fue en la mayoría de los casos fue una actitud verdaderamente emblemática de oposición a la dictadura de hacer frente a la dictadura no sucedió tanto en Uruguay porque la relación no era tan traumática pero sí se hizo muy notable no sé realmente cómo fue en Bolivia pero sí se hizo muy notable en Brasil en Chile y en Argentina esto de cerrarse en enseñar las leyes enseñar la jurisprudencia porque ese es un marco tranquilo cuando alguien decía sí pero yo pienso inmediatamente el profesor o profesora le decía mire no importa lo que usted piensa importa lo que dice la ley y en todo caso lo que dice el libro de tal que es el libro que usamos y yo por supuesto eran libros que previamente habían pasado por la desinfección muchísimas gracias a todos ya tenemos un montón de mesas Ricardo se han generado todo un ciclo de dos años al menos así que estoy contentísimo termino con una anécdota tomando un poco lo tuyo de las bibliotecas en mi secundario había que en el momento del proceso contaba la anécdota del bibliotecario de poner en cajas los libros que podían ser considerados no convenientes y en un momento determinado alguien tomó un libro que dice La Cuba esto contado por el profesor de física también lo guardaron por las dudas también como decía La Cuba por las dudas había que guardarlo también yo le agradezco infinitamente a Susana Enrique a Renato a vos Ricardo que fue fantástica también tu intervención fuiste un expositor más y me alegra muchísimo que hayas podido sacar todas tus agendas al costado y te hayas quedado con nosotros y recordé mucho ese viaje a Bahía Blanca que Susana y Inés también estaban estaba Claudia también que pudimos compartir así que me despido con tristeza pero bueno ya en noviembre vamos a tener la próxima mesa que espero que estén todos que nos sigan acompañando y vayan pensando en sus textos tenemos tiempo pero vayan pensando en sus textos y ahí también le voy a pedir apoyo como Ricardo le pidió apoyo a Salta con las emparas y el vino yo le voy a pedir apoyo al departamento de sociales pero va a ser más adelante abrazo enorme chao hasta luego a todos chao gracias 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 gracias